Es muy probable que hayan comenzado a trabajar en Dialux Evo y no conozcan qué tipo de proyectos se pueden hacer o qué normas tienen en cuenta, como me sucedió cuando comencé a utilizarlo. Entonces en este video les voy a enseñar 5 cosas que deben conocer sobre Dialux Evo. Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, actualmente trabajo como especialista en proyectos de ingeniería y me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. Bien, pienso que debemos comenzar por qué es Dialux Evo, para qué se utiliza. Pues bueno, Dialux Evo es un programa de planificación luminosa que te permite hacer un volumen y generar un diseño arquitectónico. Al que posteriormente se le insertan las luminarias para luego realizar un cálculo y generar los resultados. En resumen, su principal función es realizar cálculos de iluminación. Ahora, la segunda. ¿Quiénes utilizan Dialux Evo? Comentarte que este fabuloso programa es utilizado en todo el mundo por arquitectos, ingenieros, técnicos, diseñadores, expertos de iluminación, decoradores de la luz y por toda aquella persona que sienta necesidad de conocerlo o que desee aprender a utilizarlo. Ok, llegamos a la tercera. ¿Qué tipo de proyectos se pueden hacer en Dialux Evo? Bien, hoy en día, en Dialux Evo se pueden hacer una gran variedad de proyectos. Proyectos interiores y exteriores, por ejemplo, almacenes, oficinas, salones de reuniones, habitaciones, restaurantes, lobbies, bares, estacionamientos, parques, instalaciones deportivas. Y algo muy importante. ¿Qué permite combinar ambas escenas? Es decir, puedes hacer en un mismo archivo un proyecto que abarque cálculos en el interior de la edificación como en el ambiente exterior. Ah, y también, realiza de forma independiente el cálculo de alumbrado vial. Para que me entiendan mejor, tiene un apartado que solo realiza el cálculo de iluminación de carreteras. Bueno, terminamos con los tipos de proyectos y pasamos a algo muy importante como ¿Qué normas o premisas sigue Dialux Evo? En este programa puedes seleccionar para un proyecto, una de tres configuraciones de normas. La de Estados Unidos, que sigue las premisas del manual de la IESNA Lighting Handbook, décima edición. La europea, que tiene en cuenta normas como por ejemplo, la EN 12464-1, iluminación de los lugares de trabajo en interiores. Y la configuración de Japón, que se rige por la JIEG-001, método 2-2013-3-2005. Bien, llegamos a la última. Dialux Evo es gratis o pago. Explicarles, que en esencia Dialux Evo es gratis. Pueden desarrollar un proyecto completo utilizando todas las herramientas del programa. Y exportar los resultados del cálculo en un informe en PDF. Ahora, si ese informe lo quieren exportar en formato PowerPoint, documento Word, o tabla de Excel. Tendrán que pagar una dombrecilla para acceder a esas opciones. En general, aunque tenga estas opciones que son pagas, lo considero un programa gratis. Entonces, bueno, estas son las 5 cosas que deben conocer sobre Dialux Evo. Cualquier duda pueden dejarla en los comentarios. Y los invito a que sigan aprendiendo sobre Dialux Evo. Tengan buen día y nos vemos en un próximo video.